y no hay más a la locas aventuras del unito o mundo de locos chicos el día hoy vamos a iniciar el evento de el pato místico tenemos un nuevo turn en el cual vamos a jugar su campaña nueva vamos a ver qué tal nos va y pues nada vamos a revisar vamos a chequear vamos a mirar de qué se trata el evento les aviso pues que yo ya he estado como avanzando un poquito para ir viendo de cómo es este evento entonces el evento se llama de lucas pluma en brujo no me gusta ese nombre pero bueno es lo que nos dan también está pues este el evento a bueno no sé si ustedes recuerdan o recibieron una recompensa de dónde está de toymache con un error que yo ni me fijé de la ruleta nos dieron 9 tickets así que pues aprovechemos los también y pues nada chicos vamos a ver entonces cómo lo llevamos en este momento llevo al patito lucas pluma en brujo con 185 fichas jugando coliseos ustedes saben que deben jugar mucho los coliseos para ir avanzando entonces este se necesita así o si al patito obligatoriamente se necesita entonces no lo podemos jugar durante bastante tiempo hasta que no completemos las 800 y en equipos destacados yo ya he ido avanzando así que vamos a solamente a jugar los últimos niveles para que ustedes puedan hacerse una idea de qué equipos son los que se necesitan en este caso pues vamos a ir con este equipo para poderlo pasar bueno ya no están haciendo los contraataques pero divinos voy a matar rapidito a estos y ir avanzando chicos perfecto listo ya pasamos esto listo reclamamos estos fantabulosos premios que nos da escopelí porque recuerden escopelí te da más continuamos con los combates vamos a tirar esta vamos a aniquilar a este de un solo ataque a este por contraataque que virgen del camino que pega divino y adiós ah no todavía no adiós pero ya casi adiós perfecto continuamos con este combate locochón vamos con el combate número 3 a ver como nos va con este listo no vamos a permitir que ninguno avance bueno si se avanzó matemos este porque si no puede poner su burla y es un poquito fastidioso esa burla bien continuamos con el combate número 4 y yo creería ah bueno se salvó por su inmunidad si no con este contraataque lo hubiéramos deleteado perfecto uno ataque más otro más y para tu casa mmm aquí tenemos ya más recompensas solamente nos hacen falta fichas del gallo claudio nada que un buen contraataque no pueda hacer vale tiene su inmunidad como le decía que es la guía tener este equipo con esa inmunidad vale con este ataque los dos mueren perfecto perfecto vamos con el combate número 6 vamos a ver como nos va yo creería que uy si perfecto vale matemos a la tortunita a la tortunilla y listo continuemos con el combate número 7 menos mal que estos los tenemos super fortachones aquí vamos con estos ataques ningún no ningún ningún acabemos con ellos de una forma rápida e concisa que dijiste pa le voy a poner daños continuados pues no tenemos al gallo claudio que elimina todos los daños continuados vamos a acabar con con este mejor con este con este dejemos el que activa de ultimas por si de pronto va a activar o no activa no, no activo y voilà ahora vamos a continuar con el siguiente sería con la lista de malos busquemos como tenemos la lista de malos no lo tengo no lo tengo yo pensé que yo tenía la lista de malos guardado bueno no importa F vamos con la lista de malos uy yo no le tengo a este editar vamos a ponerle flechitas las que toque pongamosle estas ay no son estas pongamosle estas ay no y listo vamonos así si porque es que eh el pato paparuchos este no lo tenemos todavía fuertecito entonces no podemos hacer nada fantauloso lo que nos falta son materiales para subir si no ya hubiéramos subido este equipo de una forma divina si tuviéramos materiales ya hubiera subido este equipo a tope perfecto perfecto no es nada mas que como este equipo divino para que acabe el enemigo pam 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 bueno 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 se esta poniendo buena la cosa le rompimos los billos de la casa pam 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 continuamos combate numero 4 combate mas locochon a ver como nos va bien listo se le quitó la inmunidad en el momento mas adecuado super genial tan 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 vamos a avanzar listo tenemos mas uy a quien ah el tan nos quitó la burla pero nosotros acabamos con dos con todo reclamamos estas pantabulosas fichas bien 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 tortunilla super cerdo mega coneja y y zk este ataque me encanta yo me acuerdo que tenia casi todos mis tuns pero con altísimo poder en otro combate un equipo tenia ztas pero tuneado pero al 100% y me hizo ese ataque y me mato hasta que vale mucho la pena este ataque pam 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 vamos con el ultimo combatico uy menos mal uy se puso burla tome contraataque y le rompemos los vidrios de la casa y aniquilamos super cool pam 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 y combate superado vamos a continuar con el de profesionales que tengo que subirlos también porque los tengo super débiles tengo tengo los profesionales muy débiles bien bien muy bien despues del reward que le hicieron a este equipo que quedaron superote toca subirlos a tope yo porque no cuento con materiales si no ya lo hubiera subido también vamos 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 continuamos con el combate numero 3 bien 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 no 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 nos vas a matar toma y muertico combate numero 4 chicos bueno vamos por todo listo muerto perfecto vamos vamos chicos vamos con toda aunque estos eventos no me gustan me parecen super faciosos estar ahí uno jugando ese coliseo a cada rato me parece super feo porque a mi casi no me gusta jugar coliseos los podios pero bueno me toca por tener a menos esos 800 fichas toca jugarlo a como de lugar de una u otra forma tengo que activar ese pato me hubiera gustado que el pato fuera un el x0 de los el que sale en los lunes me hubiera encantado hubiera sido feliz pero no no lo es bien 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 yo creo que este equipo lo voy a empezar a subir ya que los tengo a todos en 7.7 estrellas osea todo lo que saque aquí son eh que eh eh materiales solamente muerto super cool cual nos falta ahora nos falta cual el terrorífico jaja ese es otro que lo tenemos pero a tope mejor dicho mejor dicho vamos bien de equipos listo i am van power me encanta me encanta este equipo me encanta pero no se siento que le falta mas siento que le falta algo no se que le faltara es que solamente reviven dos veces y ya repailas muy bien menos mas que este ataque ni se puede esquivar y quita un furgón pran 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 la inmunidad la inmunidad lo salvó como tres veces ya con esto lo tengo que acabar ya con esto lo tengo que acabar a ver van van power y se puso inmunidad ah no si pero se le acabo rápido pran 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 trun 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 vamos a ver bien muerto aniquilados aniquilados os bien vamos con el combate numero 6 bueno anda anda bien 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 viento en popa chicos vamos con el combate numero 7 ya casi nos falta este y otro mas me encanta me encanta como habla ese vampiro y todo super genial y terminamos con el combate numero 8 y ya con esto damos por terminado los cuatro niveles con el muerto con el muerto y muertito lo pasamos todito si perfecto vamos a ir acá a reclamar esto reclamamos esto de mil pichas esto también lo vamos a reclamar reclamamos esto que nos sirve muchísimo reclamamos esto que nos sirve muchísimo por acá algo nos vamos a reclamar que chévere también nos falta la misión de la torre vamos a reclamar esto acá 6 tickets dorados 3 tickets dorados y 3 battle points tickets de battle points reclamamos esto aquí a ver acá en la defensa horrible oye a falta de este bueno entonces que? 185 vamos a ver que hay acá no no me gusta nada de esto no de piolín de piolín no caramba no hay intercambios buenos eso ya lo tengo a tope a tope a tope a ver el de piolín yo piolín ya lo tengo es que yo piolín ya lo tengo prácticamente me faltan 100 fichitas de él 100 fichas subamos un poquito bueno si lo podemos subir un poquito vale compremos esto vamos a comprar esto y lo subimos un poquito más aquí aquí ya nos faltan solamente estas 200 gastemos acá un poquito de esto como para ir avanzando yo creo que para dos días más lo podemos llevar a los al nivel 45 yo al turno 45 y como nos faltan 100 fichas es así las puedo comprar acá 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 100 entonces 30 60 90 y 7 compremos igual tocaba así chicos no había de otra listo y con eso podemos subirlo ya podemos lograr este perfecto por fin tenemos a piolín scarlet el 7.7 estrellas lo que yo no sé es por qué no sube tanto de de poder o yo no sé o es que tengo mal los artilugios o qué será y la única que me falta sería la melisa que apenas regresen los intercambios de ella lo voy a hacer ya solamente me falta estunearla también y listo porque del resto ya los tengo todos tuneados este ya está tuneado y este le falta tuneo sí a porqui le falta tuneo compremos sus regaderas aprovechemos que hay doble para aumentar listo ya de este solamente nos falta las flores superior para llevarlo al nivel 40 sí yo creo que sí dejémoslo así y listo ya solamente queda esto tenemos 12 tenemos que ir ahorrando para la gira la ruleta y también girar la de vales dorados y listo pues nada chicos eso es el avance que yo tengo lo que he jugado en cómo voy les voy a mostrar cómo voy también jugando coliseos para poder activar a nuestro pato lucas pluma en brujo así que bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo y si fue así suscríbete a mi canal comparte con tus amigos y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el mundo de locos con Rinne adiós